Yo hace 15 años atrás, cuando los primeros años trabajando acá en la posta de Sinzacate, toda la parte del parque en ese momento era un monte muy tupido, venía la municipalidad una vez al año a hacer cierta limpieza pero era prácticamente impenetrable y la verdad que una tarde aburrido, me puse a recorrer el parque y encontré lo que dio origen a el resto de los descubrimientos que llegaron a las semanas, que era una piedra en un ángulo muy recto que apenas se divisaba debajo del pastizal y que empezando a despejar y abrir espacio nomás con herramientas muy simples, descubrí un muro que tiene unos 20 metros de longitud. A partir de ahí, viendo las posibilidades de que eso estuviera también abriéndose por otros lados, se descubrieron otros espacios que es lo que va a investigar hoy la arqueóloga a lo largo de estas semanas y también otros cúmulos de piedras que había en lo alto de la loma que por la disposición de estas piedras, que muchas estaban armando un espacio circular como un gran piletón, aunque no es un piletón, era esa más o menos la conformación que tenía, me llamaron muchísimo la atención, en su momento el director lo supo de esta noticia, pero bueno, en ese momento la situación se daba de tal manera de que no se podía comenzar una investigación arqueológica hasta que no hubiera personal idóneo para realizarlas, que fue justamente lo que se pudo dar en el último tiempo con la llegada de esta arqueóloga que va a comenzar la investigación. Sí, en realidad vine para hacer una prospección arqueológica y un relevamiento con la idea de, a partir de ahí, plantear un proyecto de investigación arqueológica para poder poner en valor todo este espacio y los descubrimientos que ya han empezado a hacer en tiempos pasados y ver cómo podemos sumar la información a partir de un trabajo, digamos, planificado y arqueológico en detalle. Parece ser que hay de diferentes épocas y tendría mucho que ver lo colonial, por ahí lo jesuita, por ahí lo precolombino, o sea, hay un alto potencial por ahora. Hay posibilidades de que esto sea previo a la construcción de la posta, por eso es como buscar la historia mucho más atrás de lo que realmente la estamos contando desde la posta. Así para explorar y para investigar vamos a tener que vivirlo en etapas para ir avanzando por zonas. La verdad me sorprendió muchísimo la mirada que le dio a ella porque de alguna manera ratificó todas esas cosas que yo siempre estaba imaginando en realidad y que, bueno, pueden ser reales.